Ayer el día fue pródigo en noticias, después de presentar los argumentos correspondientes ante la autoridad judicial, representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, invalidaron el retiro de los sellos de clausura de la empresa química central que volvió a ser clausurada. Miren, retiraron los sellos que le ordenaba el Poder Judicial un juez, pero luego inmediatamente colocaron otros por un caso nuevo. El argumento expuesto por el Tribunal Colegiado para dejar insubsistente el acuerdo de emplazamiento y sus consecuencias legales se basó en la falta de claridad respecto a los plazos impuestos para que la empresa diera cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas, pero ahora se focalizó la nueva medida, la nueva clausura en el retiro y disposición final de 300 mil toneladas de residuos peligrosos que se encuentran ahí en terrenos de la empresa, generados a lo largo de muchos años. En este acuerdo, la Profepa impuso una nueva clausura total de las instalaciones de la empresa química central y ordenó el retiro de la totalidad de estos residuos que contienen cromo hexavalente. Del mismo modo, se mantendrá la exigencia legal para que la empresa responda a la denuncia penal por el daño mental causado por estos residuos abandonados en los patios de las instalaciones. El delegado de la Profepa Isaac González Calderón explicó así la medida. Se corrigió y con todo el fundamento legal, después de haber retirado los sellos tal como lo decía la resolución en este caso del asunto justicioso, se aplicó una nueva emplazamiento y se volvió a clausurar. Además de este retiro de residuos peligrosos, se deberá remediar el sitio contaminado que se ha dejado ahí luego del desmantelar las instalaciones. La dependencia federal consideró como inaceptables las propuestas de remediación que hasta ahora ha presentado la empresa, ya que plantean plazos de décadas solamente para el retiro de los 300 mil toneladas de tierras con cromos hexavalentes que están depositados en sus patios. José Isaac González Calderón, delegado de Profepa, lo definió así. La Profepa somos la autoridad federal. La autoridad federal soy yo como delegado de la Profepa aquí en Guanajuato y tiene desde el nivel central autoridades federales, porque es nuestra competencia. Estamos hablando de un problema de residuos peligrosos, de un problema que ha sido ampliamente comentado y que obviamente ha lastimado durante muchos años a los guanajuatenses y a Profepa hemos estado actuando.